Las reservas internacionales del país continúan creciendo y actualmente se ubican en 187.172 millones de dólares. Su nivel más alto desde el 28 de agosto de 2015, establecen indicadores del Banco de México. En su estado de cuenta semanal de este martes, Banxico reportó que durante la semana que terminó el 22 de mayo, las reservas internacionales del país crecieron 250 millones de dólares, lo que también permite a estos activos situarse en el mayor monto en los 18 meses que lleva la presente administración. Con este resultado, las reservas registran un crecimiento acumulado de 6.295 millones de dólares respecto al cierre de 2019. La institución explicó que el incremento de la Reserva Internacional de la semana pasada fue resultado de la venta de dólares de petróleos mexicanos al Banco de México por 200 millones de dólares y por un aumento de 50 millones de dólares debido principalmente al cambio de la valuación de los activos internacionales del Instituto Central.